Paz y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una sija en este hotel Desúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis cerdos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te rego y me marcho para siempre Imagínate Que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una sija en este hotel Desúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres Fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis cerdos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Veníate ahora y apaga la luz un instante Desúdate, hazme el amor como lo haces con esos amantes Porque te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis cerdos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto el lugar de tu amante Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y es mi corazón el que llora de pena por dentro De donde dejo y me marcho para siempre Y fueron mis manos las que escribieron la carta Han sido mis cerdos los que te pusieron la trampa Imagina quién soy tú, mejor amante Hazme el amor y luego adiós Muchas gracias señores, aplauso para los bailadores y esa es la cosa